Hoy traigo para ti estos 5 perfumes perfectos para el invierno que siempre voy a recomendar. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues sí, perfumes van y vienen, salen nuevos cada año, pero siempre hay perfumes que llegan para quedarse. En ese sentido, te traigo estos 5 perfumones ideales para el invierno y las bajas temperaturas que siempre voy a recomendar. Son perfumes de diseñador que tienen grandes prestaciones, grandes aromas. En otras palabras, son perfumes perfectos. Vamos a comenzar con Azzaro The Most Wanted, un perfume absolutamente delicioso y exquisito, ideal para las bajas temperaturas. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Qué sabrosura! En la salida tenemos un toque picante de jengibre acompañado con cardamomo, sexy cardamomo. Con un corazón de praliné y una base de maderas y dulce ámbar. También tenemos algo de especias como la pimienta y la canela. Es un perfume especiado, dulce, moderno, sexy, delicioso. Azzaro The Most Wanted es un perfume ideal para salir en la noche, eventos nocturnos, fiestas. Esto está diseñado para los más jóvenes, pero bueno, los que tenemos unos añitos también lo disfrutamos. Y sobre todo para citas románticas, esto queda genial. El sensual cardamomo que contiene hará que tu chica esté pegada a tu cuello, híjole, como mosca al panal. Y lo mejor de todo es que su duración es brutal. Estamos hablando de 10 horas, esto hasta el que te bañes, hasta el otro día. Es un perfume muy potente, muy poderoso, ideal para el otoño, para el invierno. Pero si vas a salir a una cita romántica con tu chica, vas en plan de conquista, ponte poquito. Porque si te pones demasiado, la vas a abrumar y ni se te va a querer acercar. Lo ideal es ponerte poquito para que te huela, le atraiga ese cardamomo, esas especias. Digan, oye, este cote huele bien rico, se acerque. Si te pones mucho, vas a lograr el efecto contrario. Entonces ponte poquito para que atraigas. Pero sin duda alguna, esto, 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 puede ser tu arma secreta. Y continuamos con Gentleman Reserve Privé de la casa de Givenchy. Un perfume sumamente delicioso, elegante, masculino, moderno y súper sexy. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Aquí tenemos un aroma totalmente diferente al anterior. Tenemos una salida ligeramente cítrica con bergamota, pero opacada luego, luego por castañas, castañas tostadas. Eso le da un toque sumamente achocolatado. Este perfume acompañado de patchouli, vainilla negra, cardamomo. Tiene un toque de iris apolvado también. No, 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 no. Esto es la elegancia pura. Eventos especiales donde tengas que destacar e ir muy bien vestido. Eso es este perfume. Un perfume elegante por definición que no te debe de faltar en este tiempo de frío. Un perfume especiado, amaderado, ligeramente dulce, con ese toque de vainilla muy elegante y que no deja de ser moderno, sobre todo. Un perfume que, a pesar de su elegancia, no es un perfume que huela a viejito, a señor mayor. No, 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 no. Esto es la elegancia pura. Para un hombre moderno, un hombre joven, un hombre que sabe lo que quiere. Un perfume sumamente distinguido. Dentro de su composición, el fabricante declara también notas de whisky, pero, para serte sincero, yo no le siento ese lado alcohólico. Lo siento más como un perfume achocolatado, dulcecito, maderoso, súper elegante, como ya lo mencioné. Pero esa parte alcohólica siento que o le echaron muy poquito o le exageraron a la publicidad, pero, en realidad, esa parte alcohólica de whisky que tantos esperábamos cuando se anunció el lanzamiento de este perfume, pues, la verdad es que, desde mi perspectiva, es prácticamente inexistente. Pero eso no le quita el mérito de que es un aroma delicioso. Eso que ni qué. Excelente duración. Estamos hablando de ocho horas aproximadamente. Un perfume muy sólido. Un perfume delicioso que vale la pena conocer. Una composición que, sin duda alguna, siempre voy a recomendar. Y no olvides el traje y la camisa para vestirlo. Otro perfume que siempre voy a recomendar es Armani Coat. En su versión Eau de Parfum, esta versión renovada, rejuvenecida, revitalizada del tradicional Armani Coat es fantástica. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Híjole, qué delicia, qué dulzura, qué aroma. En la salida tenemos anís estrellado con un toque cítrico de bergamota y mandarina. Acompañado de un corazón de lavanda, tenemos una base de cuero, de maderas y vainilla. Un perfume súper elegante. Te conservamos todo ese ADN del tradicional Armani Coat, ese cuero, ese anís estrellado, esa elegancia, ese sexiness, pero modernizado con este toque de lavanda. La lavanda le da un toque hiper masculino a este perfume, lo moderniza. Y los toques de vainilla también lo traen precisamente a la modernidad. Un perfume, como ya lo mencioné, un ADN renovado que les quedó fantástico. Por supuesto, y como lo dice este video, sus mejores tiempos es otoño-invierno, sin duda alguna. Un perfume que sí te recomiendo también, muy bien vestido, llama mucho la atención. Es un perfume que proyecta. Al mismo tiempo, su duración es brutal. Esto tampoco te lo vas a quitar de la piel hasta que te bañes. Es lo que me gusta de estos perfumes que, honestamente, a veces los perfumes de diseñador no están diseñados para tener activado el modo bestia, pero hay sus excepciones. Muy buenas excepciones. Y si hablamos de los cumplidos, bueno, pues esta cosa es un imán de damas. Así es. Otro perfume que nunca voy a dejar de recomendar para esta temporada es, sin duda alguna, Sauvage Parfum. Una composición sumamente deliciosa. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como les gusta. Los gatillos de Dior son de mis favoritos. Ve nomás, qué chulada. No, 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 no inventes. Si es que yo soy fan de toda esta línea de Sauvage y esto está delicioso. Tenemos una salida de bergamota, lo cual le atorga una frescura, un cítrico delicioso, que poco a poco se va transformando. También tenemos en el corazón lavanda, tenemos geranio, tenemos un fondo de maderas, incienso, patchouli y un toque dulce de abatonca. Y es precisamente este toque dulce de abatonca, que es un dulce moderado, yo diría que un dulce medio, acompañado con este toque de patchouli y el ambroxan, lo que le dan esa parte amaderada, esa parte misteriosa, esa parte profunda, que queda súper bien en el invierno. Conservamos el ADN del Sauvage de Dior. Se reconoce que esto es un Sauvage, el aroma es inconfundible. Sin embargo, esos toques dulces de abatonca quedaron espectaculares. Un perfume que te mantiene abrigado, a pesar de que su salida es muy fresca. Ya cuando empieza a secar y empiezan a surgir las maderas, el ambroxan y ese toque dulce de abatonca, híjole, ya lo convierte en un perfume ideal para estas bajas temperaturas, que te van a mantener oliendo, uff, delicioso. Y de los cumplidos ya ni hablamos, digo, esto tiene todo el ADN del perfume, uno de los perfumes más halagados por las damas, que es el Sauvage de Dior. Excelente duración, estamos hablando de 8, 10 horas, es un perfume muy potente, exquisito, y eso me encanta, me encanta. A mí, de la manera personal, de manera personal, a mí me encanta tener perfumes, o utilizar perfumes escandalosos. Ya sé que a algunos no, a algunos les gustan perfumes más íntimos, pero a mí sí me gusta el escándalo, ¿no? Y sobre todo en invierno, cuando sale uno al frío y va uno aventando ráfagas de aromas maravillosos, eso me encanta. En su uso es muy versátil y está, de hecho, en la frontera entre lo elegante y lo casual. Úsalo para cualquier momento durante el invierno. Y el siguiente perfume que siempre voy a recomendar para invierno es, sin duda alguna, guay, en su versión Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Este perfume y yo tenemos mucha historia. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Uff, ya, no manches. Lo que me encanta de este perfume es su salida afrutada. En la salida nos encontramos con bergamota, lo cual le da un toque cítrico, tenemos manzana y tenemos jengibre. Es un toque frutal, fresco y cítrico. Uff, delicioso. Con un corazón de lavanda y un fondo de maderas, incienso, abatón, capachuli. Una composición, híjole, esto, esto es, sin duda alguna, el rey de los cumplidos. Y no lo digo nada más así, este es de mis perfumes más halagados de toda mi colección. Lo digo así, sin reparo. Es un perfume que llama mucho la atención. Y sobre todo este, la versión Eau de Parfum, es la más potente, la más poderosa, la más halagada. Es una, tiene un equilibrio perfecto entre lo cítrico, lo dulce, lo afrutado, lo amaderado, lo masculino. O sea, esto es un 10 de 10. En la actualidad hay muchas versiones de Y. Y bueno, el Eau de Parfum es el que siempre, siempre voy a recomendar. Ya que es un perfume que para estas bajas temperaturas queda ideal. Eso sí, es un perfume casual. Este lo puedes utilizar prácticamente en cualquier ocasión durante el invierno. Si tienes un evento elegante, ahí sí ya hay otras opciones. Recuerda que estos perfumes de la familia de Yves Saint Laurent fueron diseñados para que le encanten a todos. Es muy difícil que alguien lo huela y diga, no, no me gusta, huele feo. La verdad es que no, son perfumes encantadores. Estos fueron mis 5 perfumes para el invierno que siempre te voy a recomendar. No olvides dejarnos en los comentarios cuáles son tus recomendaciones. Nos vemos pronto para un próximo video. Así es de que no olvides perfumarte porque para qué quieres ser normal si puedes ser inolvidable.